Te fuiste separada Estaba mirando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes desasado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó 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 Contigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame 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 Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que siéntame en tu gracia y en tu amor Tu gracia Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti ¡Gracias! Al final será mucho mejor lo que vendrá Y es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Saladí Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro tu mente Y dices que me amas Te has hecho mejor en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que me haces mi gloria Y en mi perdonción, que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu desplazo Y en cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llenó tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes a mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti Recuerdes a mí, a mí Todos spat Cortes a mí, a mí Cl gladly, a mí Puedes saber, a ver ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda la misa Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda la misa Yo vivo a prueba de toda la misa Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a prueba de toda la misa Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila Tranquila En él No tengo temor No tengo temor Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara, que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo, así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel, oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga suerte. Hace tanto tiempo que te escuché, una linda promesa. Hace tanto tiempo que te escuché, una linda promesa. Para verte llegar no puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo lo necesario del trayecto Un nuevo día estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas, voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Más ahora entiendo lo necesario del trayecto 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 su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Espírit ... ... ... ¿Qué curas al herido que puedes la vista dar? Que enseñas a perdonar, he oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe lejas Que en ti se encuentra la paz, esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves, después de tanto buscarte encontrar Y al postarme a tus pies confirme lo que de ti escuché Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Es el que diste que no ha cambiado, el que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero cumplir, honorarle y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Leí que calmas la tormenta y que divides el mar Leí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves, después de tanto buscarte encontrar Y al postarme a tus pies confirme lo que de ti escuché Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Es el que diste que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero cumplir, honorarle y más que honrarle Es un placer conocer Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena Es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y el corazón llena si te rompe las cadenas y que hace milagros más Más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome há poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa lua Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome há poder Em teu nome há poder Eu quero Teu mover Cadeias vão romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível sei Milagres eu verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus A esperança vive está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome há poder Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível sei Milagres eu verei Eu creio em Ti, meu Deus 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 Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus Yo creo en ti, mi Dios, lo imposible yo sé Milagres yo verei, yo creo en ti, Dios Yo creo en ti, mi Dios Yo creo en ti Yo creo en ti, mi Dios, lo imposible yo sé Milagres yo verei, yo creo en ti Yo creo en ti, mi Dios Un carpinteiro, un hombre simple Fui feliz, apaixonado por una obra, una misión Perdoar meus pecados Fui constrangido por tanto amor Él no se importó Como eu estar envergonhado Cristo simplemente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Él sabía de su muerte Lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Él no se importou Él no se importou Como eu estar envergonhado Cristo simplemente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Él sabía de su muerte Él sabía de su muerte Mesmo assim não me abandonou Mesmo assim não me abandonou Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Salvou-me, salvou-me Com preço de sangue Salvou minha vida Com preço de sangue Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte Lá na cruz Mesmo assim não me abandonou O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege Lhe protege e defende Lhe protege e lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sofrer Deus vai ter Deus vai te levantar Deus vai te levantar das cinzas e do sol Para vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo caro de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você irá cumprir cada palavra que o Senhor mandou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como valia a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá de falar Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você irá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como valia a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem describing sabor de mel CC por Antarctica Films Argentina